Todos hemos tenido un amor así. Esta situación realmente es insostenible. ¿Por qué me haces sufrir tanto? Me ilusiono y luego algo pasa. Yo soy fácil, yo pierdo rápido. No sé qué somos. No cambias, no mejoramos. Y a pesar de todo, sabes que eres mi amor eterno. Vamos que por supuesto se puede. Sabes que te quiero, que te amo. Es muy especial estar contigo, me gusta estar contigo. ¿Cómo te quiero, condenada? Sabes que te quiero, que te amo, que te admiro, que te respeto. Pero si tú pones de tu parte, tenemos mucha historia por escribir. Porque estoy convencido que juntos nos será de maravilla. Febrero es el mes del amor. Marzo, el mes de la selección. Muy pronto, por Azteca Deportes.